Hola, hola comunidad Poli. Estuvimos en las nuevas instalaciones del consultorio jurídico y el centro de conciliación de la universidad. Acompáñanos a conocerlos. Ahora, estos espacios se encuentran en el tercer piso del City Campus. Hagamos un recorrido. Las áreas que encontramos dentro del consultorio son las áreas de privado, laboral, público, penal y empresarismo. Asimismo, también encontramos el centro de conciliación. Mi nombre es Marta Barro, soy la directora del consultorio jurídico. Estamos generando nuevos espacios para nuestros estudiantes, para que tengan habilidades jurídicas a los miembros activos de nuestro consultorio. La finalidad de nuestro consultorio y de nuestro centro de conciliación es brindar un apoyo constante a toda la comunidad hacia la cual va dirigido el servicio. La invitación siempre a la comunidad y a toda la población en general a que acude a nuestros servicios. Son totalmente gratuitos. Contamos con profesionales idóneos, ya estudiantes que están en su último año de la carrera, que son conciliadores formados en mecanismos alternos de resolución de conflictos y conciliación. Prestamos el servicio de 2 de la tarde a 5 de la tarde en lo que son asesorías. Mucho gusto de ser más pendientes de prestarles el servicio. ¡Gracias!